¡Así es! Toda la historia completa y explicada de Dreadway en 10 minutos. ¡Qué bonitos son los chompetes! Digo, al final del día, por mucha carita kawaii que tengan, son comida. O sea, todos sirven para prepararnos un rico y delicioso sándwich. Pero bueno, si no sabes qué son los chompetes, te recomiendo que mires mis dos videos anteriores sobre el juego Cooking Companion, ya que el juego del que hablaremos el día de hoy es la continuación de dicho juego. Así que ya sabes lo que nos espera, ¿no? Gente comiéndose otra gente, y no de manera chida. También hay fantasmas atormentando a los demás y una historia bastante perturbadora. Pero bueno, antes de iniciar este video, no olvides darle like para que el video se recomiende y suscríbete pues vamos a ese camino de 2 millones de suscriptores. Yo soy God of Coffee, mejor conocido como El Calvo, y comenzamos. Bien, recordemos que en el primer juego, más en concreto en el DLC, se nos hablaba de unos niños los cuales eran perseguidos por un asesino y se escondieron en una cabaña. Pero mira que hay que tener tan mala suerte, porque en esa cabaña vivía una tipa que come gente. Así que justo cuando el asesino acorrala a los mocosos dispuesto a matarlos, aparece la caníbal y bueno, se come a todos, tanto a los niños como al asesino. Pero por algún motivo, razón o circunstancia, el alma de todos estos termina en unos ingredientes, los cuales cobran vida y conoceremos como los chompeites o chompetes. Y en el juego principal precisamente jugaremos como aquella tipa que come gente y nos cuentan cómo llegan unos sujetos que escapaban del comunismo, creo. Y tras una lluvia en esa cabaña se empezaron a morir de hambre, ¡qué ironía! Pero al final, dependiendo de nuestras acciones, nuestra protagonista se come a todos, menos a la chica pelirroja, con esa incluso puede tener una larga vida en la que ambas comen carne. Y por último, se nos revela que la protagonista lleva más de mil años con vida comiendo gente. Como ves, todo muy perturbador el primer juego, así que pasemos a este segundo juego. Y toda esta historia empieza con nuestra protagonista del primer juego, a la cual para efectos prácticos le seguiremos diciendo la cocinera. Más al rato se nos revela su verdadero nombre, pero ella se está mirando sus manos ensangrentadas con un cuchillo y comienza a decir los nombres de los personajes del juego anterior y le pregunta a la papa que si recuerda los nombres de ellos. Por si no lo recuerdas, la papa es el asesino que perseguía a los niños y que su alma ahora se encuentra en esta patata. La patata le dice que no, que no recuerda aquellos nombres, que posiblemente sea gente que murió ahogada. O sea, la pinche papa está de mentirosa, por eso no confían en sus papás. Ah, no, esto es diferente. Y por lo que podemos ver, han pasado muchísimos años del juego pasado. Pero bueno, al parecer un tipo llamado Iván, iba a decir un tal Iván, pero no quería juntar las palabras sin que sonara que estoy diciendo otra cosa. Bueno, pues todo indica que este supuesto Iván escapó de nuestra cabaña, es decir, se nos escapó la comida. Y la papa le dice a nuestra cocinera que debe de seguirlo para disfrutar de una maravillosa cena. Así que bueno, pues es el deber de nuestra protagonista encontrar la comida que se nos escapó. Pero aquí en este segundo juego no jugaremos con la cocinera, sino que con otro personaje, que de igual forma nunca le veremos el rostro y se llama tú. ¿Puedo ayudarles? Nosotros haremos las preguntas, anciano. ¿Quién eres tú? Tú. No, no yo, tú. Sí, soy tú. Solo responde la maldita pregunta, ¿quién eres tú? Ya se lo dije. ¿Estás sordo? No, tú, ciego. No estoy ciego, tú lo estás. Eso es justo lo que dije. ¿Qué acabas de decir? Yo no dije qué, dije tú. Es lo que estoy preguntando. Y tú contesta. ¡Cállate! Tú, para que tú te sientas identificado con el personaje. No sabemos si este personaje puede ser alguno del juego anterior, ya que este personaje no recuerda muchas cosas, así que bien podría ser Karin, pero bueno. Para efectos prácticos de este video, también diremos que esta nueva protagonista es una waifu y la llamaremos la viajera. ¿Por qué la llamamos así? Porque se me hincha un huevo, así que continuemos. Bien, nuestra querida viajera se encuentra en una misteriosa mansión donde conoceremos a nuestros cuatro compañeros. El primero es el buen Kurt, que es el dueño de la mansión y que a pesar de ser todo un juzbando, se ve que es un maldito loco de esos que les gusta experimentar con la gente. Luego tenemos a Renata. Y si algo me enseñó el juego anterior es que no debemos de confiar en las pelirrojas y mamonas. Después tenemos a Dimitri, el cual es el doctorcito buena onda de la mansión. Y por último tenemos a Gisela. ¡Oh, por Dios, está mamadísima! No sé de qué demonios lo alimentan, pero es una locura biogenética. La cual es la guardaespaldas de Kor. Y nos menciona que le gusta aplastar las cabezas de sus enemigos. No, pues sí se ve que puede aplastar todo. La pregunta será, ¿cuál cabeza le gusta aplastar? En fin, acá se nos dice que estamos en una mansión a la mitad de una isla desierta. Claramente esto es muy sospechoso, pero en ese momento suena el teléfono y el juzbando nos dice que vayamos a contestar. Sí, claro, aquí tienes a tu mandadera. Así que cuando contestamos el teléfono nadie estaba hablando, pero en ese momento aparece un pato que habla. Sí, en el juego anterior hablábamos con verduras, acá hablaremos con animales. El pato, llamado Max, nos dice que quiere escapar del lugar. Y nos regala una cuerda que nosotros podemos aceptar o no. Así que el pato se va del lugar y nuestra protagonista se pregunta si es real lo que vio. Lo que nos deja preguntándonos... A ver, la cocinera escuchaba a los chompetes hablar por culpa de comer gente. Entonces, ¿será lo mismo con la viajera? Bueno, eso no importa, ella regresa con sus compis, ellos les dicen quién llamaba, ella les dice... Nah, eran los de Movistar. Así que todos se van a hacer sus actividades y nosotros debemos decidir a quién de los cuatro visitar. Si vamos con la pelirroja, ella nos dice que... Es una ex convicta de prisión. ¿Ven? Les dije, no hay que confiar en la pelirroja. Y nos dice que está en ese sitio, pues es la contadora del lugar. Aunque nuestra protagonista no le cree. Y obvio, nadie le va a creer porque la anterior pelirroja de este juego era una maldita que tenía una cara bien creepy en todo momento. Si elegimos hablar con la mamadísima, esta nos dice que... Le gusta aplastar a los intrusos usando sus manos. Creo que hay una yo-yo referencia a eso, pero... Ok, esta tipa es más peligrosa que la anterior. Si elegimos hablar con el doctorcito, este nos dirá que... Desde los 18 años es doctor, no mames, ¿cómo se puede hacer la maestría y doctorado antes de los 30? Este güey fijo es el más mentiroso de todos, ¿eh? Y por último, si hablamos con el juzbando, este no nos dirá absolutamente nada relevante. Lo único que sabemos es que él investiga algo en esa mansión y todos los que están en ese sitio son piezas clave para algo. Nada más. Y si algo nos enseñó 50 sombras de Grey es que juzbando con dinero, nada puede salir bien. Pero independientemente de la ruta que elijamos, alguien aparece fuera de la mansión. Y recordemos que la mansión está a mitad de una isla desierta, así que... ¿Quién se encuentra fuera de la mansión? Pues en ese momento cambia la pantalla y nuestra cocinera es la que está fuera de dicho lugar. La patata le dice a la cocinera que tiene que castigar a alguien de los que está dentro de la mansión por lo que le hizo a ese Iván. Y que después de eso podrá comerse todo lo que ella quiera. Ya te digo yo que el doctor no la va a llenar para nada, pero con la mamadísima comerá toda la vida. Pero la patata no está sola. En ese momento aparecen todos los chompetes y nos damos cuenta de que ahora todas estas verduritas siguen las órdenes de la patata. Y todos dicen que van a atormentar a la cocinera si esta no mata a su objetivo dentro de la mansión. Y mientras tanto regresando dentro de la mansión podemos ver que todos estaban preparados para la llegada de la cocinera. Es más, el dueño de la mansión dice que sabía que este día llegaría. Nuestra vejera que no recuerda nada pregunta ¿Qué está pasando? Y el dueño de la mansión dice que un ser hambriento de carne humana está fuera de la mansión. Y nos revela que en realidad el nombre de la cocinera es Babayaga. La cual según Zangogle es una bruja que vive dentro de una caballa mágica en el bosque y se come a sus víctimas. O sea, todo lo que vimos en el primer juego. Acá el juzgando dice que la Babayaga tiene tiempo que dejó su cabaña y se dirigió a devorar toda una ciudad. Es decir, uno de los finales que vimos en el juego. Así que nuestros compas se tienen que preparar para enfrentar a la cocinera o Babayaga, como quieras decirle. Aunque el papuche dice que ni la fuerza de la mamadísima les podría ayudar. Así que se dirigen a bloquear todas las entradas, pero vuelve a sonar el teléfono y nuestra protagonista debe volver a contestar. Y aquí aparece un conejo. No, bueno, todo el zoológico tráiganme de una vez. Pero este conejo trae los hacks consigo ya que nos dice que el objetivo principal de la Babayaga es el juzbando. Así que si hacemos que se coman al juzbando, nosotros podemos sobrevivir, pero obvio. Para eso hay que pasar a través de la musculitos y esta tipa nos puede reventar la cabeza de una cachetada. Así que el conejo nos dice que una vez se deshagan del juzbando, él también será libre. Dándonos a entender que posiblemente estas mascotas sean víctimas del juzbando o víctimas de nuestro protagonista, no lo sabemos. Pero bueno, regresamos con nuestros compis, le ayudamos a la mamá Dolores a tapar las ventanas. Nuevamente todos se vuelven a juntar y nos dan la opción de irnos con el doctor o con la pelirroja. Si escogemos a uno, el otro morirá. Y hagas lo que hagas, al final se irá a la luz bien latinoamérica y tú tendrás que ir a reparar el generador. Sí, prácticamente todos te están mandando a tu muerte. Así que bajas al sótano a oscuras y si fallas mientras reparas la luz, el fantasma del doctorcito o el fantasma de la pelirroja te atacarán. Y bueno, pues moriste, jaja. Pero si logras avanzar podrás encontrar un cuarto donde verás una nota de un sujeto misterioso avisando que la cocinera se dirige a la mansión y que tienen que atrincherarse en ese sitio. También en ese lugar encontrarás un chocolatito y si te lo comes, morirás. Sí, suena ridículo, pero se nos dice que el chocolate te cayó mal en la pancita y eso te mató. ¿Qué es esto? ¿Mil maneras de morir? Bueno, hay un diálogo relacionado antes donde el doctor dice que el ritmo cardíaco de nuestra protagonista es anormal, así que pueda ser que el chocolate le hizo... Ay, está rebuscando mucho, sigan. Al final si reparas la luz encuentras un hoyo en la pared y ahí encontrarás unas escaleras, pero alguien se acerca detrás de ti y se termina la demo de este juego. Sí, todo esto solo es una demo de lo que es el juego final. Así que la historia no está completa y nos tocará esperar. ¿Cuántos juegos ya llevamos en el canal donde solo se nos muestra al principio? ¡Joder! Pero bueno, no sé si vaya a subir gameplay de este juego porque todo estaba en inglés, así que me desesperé bastante. Pero tienen mi canal de gameplays en la descripción, así como en la tarjetita para que vayan a visitarlo. Estoy subiendo gameplays o reacciones casi todos los días. Y como es costumbre, quiero agradecer a los hermosos miembros del canal que siempre están apoyando este canal. Ya sabes que si me quieres apoyar como miembro del canal, no olvides pulsar el botón de unirte y aparecerás en esta parte del video. Y finalmente te invito a ver alguno de los videos que se muestra a continuación. Dicho sea todo esto... ¡Bien!